Que ya es hora de que iniciemos las audiencias presenciales. Los abogados aseguran que en los tribunales todavía se trabaja en más de un 80% de manera virtual, lo que según afirman afecta a las partes en los procesos y vulnera sus derechos. Ayer debió iniciar ya la apertura presencial, pero todavía los jueces no han acatado eso y en el día de ayer el 90% fueron virtual. Conociendo eso virtual está perjudicando al imputado, está perjudicando al abogado y está también perjudicando al tren judicial. Creemos que esta apertura que se ha anunciado solo ha sido una especie de bulto, una especie de hacerle creer a la población que ya tenemos audiencias virtuales. Piden al Poder Judicial hacer cumplir con la disposición, que también incluye a las oficinas de secretarías judiciales. Toda la tramitación del funcionamiento del tribunal se está haciendo a través de la plataforma del Poder Judicial y obviamente se necesita que las audiencias sean presenciales, las audiencias laborales, las audiencias penales, las audiencias civiles, porque es de esa manera que está diseñado en la Constitución de la República y en la ley de organización judicial. En esta etapa que el Poder Judicial ha denominado Nueva Normalidad, debieron habilitarse 146 sedes en los departamentos judiciales, las cuales supuestamente cuentan con espacio físico mínimo requerido que demanda el protocolo del COVID. Laurila Mar, RNN. ¡Gracias! ¡Gracias!